El segundo elemento que nos interesa dar a conocer lo tomamos de la conferencia de prensa vespertina del jueves pasado, en donde nuestro colega el doctor Ruy López Ridaura, especialista en epidemiología nutricional, nos mostró en síntesis el impacto de las enfermedades crónicas, sobre todo cardiometabólicas, sobre la mortalidad COVID, para recordarnos la importancia de enormes epidemias de estas enfermedades que México tiene desde hace muchos años. Recordar que hace cuatro o cinco años ya se había declarado formalmente a la diabetes y a la obesidad como emergencias epidemiológicas, emergencias epidemiológicas fueron declaradas formalmente y lo que posiblemente quedó pendiente es las acciones necesarias para enfrentar estas epidemias. Hoy que tenemos la epidemia de COVID y no sólo en México, sino en el mundo entero, se ha podido documentar de manera muy consistente con métodos de análisis epidemiológico muy robustos que estas enfermedades, las cardiometabólicas, hipertensión, diabetes, obesidad y otras que a continuación mencionaré, están causando la mayor contribución de mortalidad por COVID. Entonces, agrega una enfermedad emergente de carácter infeccioso sobre epidemias no infecciosas que ya existían en el mundo y entonces los mayores estragos ocurren en ese segmento de la población que desafortunadamente padece estas condiciones crónicas. Y eso requiere de una atención dirigida, ya lo requería porque son un contribuyente muy importante de la mortalidad general, como lo veremos a continuación, pero nos lo pone de manifiesto el COVID. Justamente ayer en el Reino Unido el gobierno del Reino Unido comentaba también sobre la intención de abordar frontalmente este problema de las enfermedades crónicas con distintas campañas que ayuden a modificar los hábitos alimentarios, porque también en el Reino Unido y varios otros países las enfermedades crónicas son una importante causa de mortalidad. Ahora, México es uno de los países del mundo entero que ha tenido las más importantes epidemias de sobrepeso, obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular en todo el mundo. Hemos sido por varios años, ya sea el primero o el segundo de los países con las mayores prevalencias de obesidad y sobrepeso. Seguimos siendo el primer país en prevalencia de obesidad infantil, con 35 por ciento de los niños y adolescentes teniendo sobrepeso o bien obesidad. Primer país del mundo en la niñez y en la juventud. Regresando al tema de COVID y relacionándolo con esto, podemos ver en forma panorámica en esta diapositiva cuál es el lugar que ocupa México en comparación con otros países en términos de la mortalidad medida, de la manera que debe medirse, que es de acuerdo a la población. Entonces, la mortalidad por 100 mil personas, México tiene 64 por ciento, 32.6 por 100 mil habitantes comparado con otros países que se muestran ahí en la diapositiva. Esto es importante para poner en contexto cuál es la realidad mexicana. En todo momento las comparaciones tienen sus elementos a considerar y obviamente en el caso de una enfermedad emergente tiene mucho que ver también con la velocidad a la que fueron ocurriendo las epidemias. Y hemos destacado una y otra vez y mostrado la evidencia correspondiente cómo fue crítico haber abordado esta epidemia de manera muy temprana con medidas masivas de mitigación que permitieron reducir la velocidad de los contagios. Y esto es el fenómeno que una y otra vez se ha mencionado de aplanamiento de la curva, es una comparación de la curva que hubiéramos podido tener, una curva epidémica con una gran cantidad de casos por día, no la tuvimos porque hicimos acciones de mitigación muy tempranamente y hemos tenido una epidemia lenta, pero desde luego larga, porque es la consecuencia de reducir la velocidad de los contagios.